Polot valeva, penima, nefes yeudi, o mia Ella se enquita, toda noche mueve la cinturita, y va con busapollera, cortita, el meneo la levanta todita, me aplata dice Ella mueve, se menea, se exita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rica Ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón de latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, en el bombón lo mueve, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, es como el bombón ¡Palma, palma, palma, dale! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Gendilla! ¡Gendilla!